¡Lucía, espera! ¿Por qué estás enfadada? Porque no me dejan jugar. Dicen que he sido mala, muy mala. Pero todos ellos pueden decir lo contrario, ¿verdad? No, seguro que sí, Lucía. Tranquila, jugaremos juntos todos. Cuidado, escondeos, ya llega. ¿Quién es? Mejor no saberlo, padre. No, seguro que sí, Lucía. No, seguro que sí, Lucía. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video.